Necesitamos madera, gente Bueno, primero que nada, voy a quitar este cofrecito de aquí Me lo voy a llevar afuera, ¿vale? Eso de primeras Lo quitamos Y en principio nuestras fresas, efectivamente, ya están crecidas Voy a poner este cofre ¿Lo puedo poner aquí? No puedo ¿Aquí? Aquí sí Creo que acá al fondo no puedo Vale, aquí vamos a dejar nuestras cositas Herramientas que no ocupemos Le voy a dejar el mismo color que tenía Creo que lo dejé en blanco Ahí está Y bueno, aquí están nuestras Todavía no Ah, yo creí que ya estaban las fresas Bueno Bueno, me acaban de engañar bastante Pero bastante Mientras riego todo esto Les quiero comentar Que hoy vamos a estar en la granja En la casa todo el rato Más que nada Porque necesito madera para hacer algunos crafteitos que quiero Y que nos vendrían bien para poder ganar aún más dinero Ya que en capítulos anteriores Vimos que para poder ser miembros del Mercajoja Necesitamos de 5000 de oro Esa va a ser nuestra misión Llegar a ser miembros del Mercajoja lo más antes posible ¿Vale? Y después también necesitamos muchísimo más dinero Para poder ir mejorando cada una de nuestras herramientas No me acuerdo cuántos días llevan las fresas Cuántos días tardaban en crecer Pero aquí ya tenemos chirivillas Mira tú Voy a plantar más chirivillas aquí De las que tengo ahí guardadas Sí, efectivamente Lo vamos a hacer Y bueno Compramos 30 Me parece en los capítulos anteriores Y por eso compré yo muchas Porque ya sabía yo Que esto iba a estar así Unas iban a estar listas Y las otras no Tenemos también En el capítulo anterior Que por cierto Si no lo has visto Te invito a que vayas Y lo veas Y le des mucho Pero mucho cariño Conseguimos esto La semilla milenaria ¿Qué es? No tengo ni idea Pero vamos a ir a entregarse a la Gunther Sí, efectivamente Dejamos la regadera Me saco el hacha Porque vamos a estar Prácticamente talando Todos los árboles de casa Pero antes de eso Voy a ir a darle Porque ya casi son las 9 Bueno, ya son las 9 Le voy a dar Esta cosa Que es un artefacto Parece ser a Gunther Me voy a comprar comida Voy a comprar varias ensaladas Me voy a craftear también Barritas campestres Porque es que necesitamos La madera Sí o sí Y también sirve Que despejamos Aún más Lo que viene siendo Nuestra granja Nuestra granja De momento no le vamos a estar Dando regalos a la gente Porque voy a estar Full, full A que la granja esté Activa Todo lo que sea posible Para poder estar ganando Constantemente Pues dinero, ¿vale? Vamos a ir con Gunther Y vamos a ver ¿Qué onda? Abierto de 8 a 2 Pero bueno ¿Cómo? Ah, vale Que le había dado al cartel Que soy tonto No me había fijado La verdad Esto Esto que dice Gunther Te podrá encontrar Más sobre esto Si lo donas Pero esto no sé Que sea tú Semilla milenaria Uy, nueva recompensa Ojito Nueva recompensa ¿Qué me vas a dar? Gunther Bueno, ¿y esto qué es? Semilla milenaria ¿Podrán germinar todavía? Uy, uy Receta para semillas milenarias ¿Que se pueden fabricar Las semillas milenarias? ¿Desde qué actualización Esto se puede hacer? Bueno Bueno Pero vamos a ver esto Semillas milenarias Con una semilla milenaria ¿Desde cuándo se puede hacer esto? Esto es nuevo Que alguien me lo diga Yo no me acuerdo Que esto estuviera Cuando lo jugué En su momento Vale Semilla milenaria Ojito con la semilla milenaria Esta yo creo Que la vamos a estar guardando Para cuando tengamos El invernadero Tú Si no recuerdo mal Creo que si la dejamos En el invernadero Podría ser bastante bueno Tú eso No sabía que se podría Wow Me acabo de quedar loco La verdad Vamos a tratar De pues Hacer algo de recolección Para ver Que onda Gente Para ver Que onda Bueno Aquí hay varios Ahora si hay Un poquito más Que las otras veces A ver Poquitos Pero bueno No pasa nada Ya será También una pequeña ganancia Del día de hoy Lo cual No me quejo para nada La verdad La verdad Ya son casi las 11 Tú El salón estelar Perdón Abre hasta las 12 Así que Vamos a estar perdiendo Un poquito de tiempo En ir y venir Las cosas como son Pero Necesito madera Madera Y roca Siempre va a ser Indispensable En este videojuego Gente Para crafteos Para que Robin Te pueda construir Este Edificios Y demás La arcilla La madera Y la roca Son importantísimos Pero muy importantes Vale Dejamos esto aquí Me crafteo Unas Barritas Este Campestres Vale Dos Yo creo que con dos Vamos Sobrados ¿No? Vamos a Pues tirar Varios árboles Estos de en medio Aquí no los quisiera tirar Quisiera tirar Estos que están Aquí Afuera de lo verde Afuera de lo verde No quiero árboles De momento Al menos ¿Sabes? Oye ¿Qué pasa? Uy Estoy viendo Hay una colmenilla Está bastante Escondidita Ojito Ojito con la colmenilla Vámonos También me interesaría Poder dejar que se mejore El hacha Estatú Creo que si mejoramos Las herramientas Hacemos Que no nos gastemos Tanta energía Me parece Me voy a comer una barrita Porque estoy viendo Que ya son las 12.22 Y ya estoy yo Por morir A ver No tanto Pero Pero Tendremos que ir Efectivamente A comprarnos Alguna ensaladilla Dejo esto aquí La colmenilla La vendo Y ya está El tema de ir Este De un lado a otro Es lo que me Lo que me quita tiempo Eso es lo malo Hasta no poder Tener un caballo Nosotros no vamos A poder ir De prisa A todos los lugares Eso es lo que Me jode bastante Ahí está El alcalde Lewis Lo vamos a ignorar De momento Ya es la una de la tarde Y hemos perdido Bastante tiempo Y no hemos Obtenido Gran cantidad De madera Lo cual es Bastante triste Las cosas como son Una, dos y tres Me compro tres ensaladas Y ya estaría Y ya estaría gente O va a tener que comer Bueno no No me la como Me la como ya cuando esté Pues casi a la vida roja La otra barrita Y bueno Vemos que onda Vemos que onda Necesitamos mejorar Herramientas Pero para eso Necesitamos mucho dinero Gente Mucho dinero Cuesta en dos mil de oro El mejorar Una herramienta Más los cinco lingotes Si es que no Lo recuerdan Bueno Vamos a ver Que onda También podremos Este Estas Las frambuesas Las podríamos Agarrar Y así Pues tener también Un poco de ganancias De ello Quitamos esto Quitamos otro árbol Más Son las dos de la tarde Vamos a estar Yo creo que hasta tarde El día de hoy Me refiero a la noche En el juego Porque es que si no No vamos a acabar nunca Vale Quito 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 todo esto Que por cierto Si no vieron el capítulo anterior Obtuvimos una espada mejor El espadín de acero Así increíble Vale Quito aquí Quito esto también Esto también Y quitamos Venga Se viene Hoy vamos a estar full en la casa Va a ser un capítulo Así de chill Pero es que es muy importante Tener Esto ya Hecho tú Vale Vamos a comernos La barrita campestre Damos otra vez al 3 Y Cambiamos Y tiramos De nuevo De nuevo Otro bendito árbol Todos los árboles Los tenemos que quitar Al menos Como ya dije Todos los que están Fuera de lo De lo verde Del césped O del jardín Como lo conozcan Sería bastante Bueno Quitamos también esto Ya de una vez Ya que estamos aquí Pues lo quitamos ¿Vale? Vale 2 Al 2 Para el pico Que no se me olvide Y ya estaría Y acá estoy viendo Un arbusto con frambuesas Que también Lo vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Para hacer de todo Gente Vale Por cierto Creo que nosotros Podemos ir ya a la estatua Creo que puedo irme Por aquí Fíjate tú Vamos a verlo Si puedo Si puedo Gente Ro Espera mi regreso En los albores Del tercer año Tu abuelo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero que no se supone Que nuestro abuelo Había perecido? Bueno Gente Parte de la historia Ojito Se viene Se viene Parte de la historia Bastante interesante Hasta el tercer año Nosotros estamos En el primer año Del juego Imagínate tú El tema de los años Creo que es Infinito Creo que no No hay tiempo límite Vale Quitamos también Este tronquito De aquí Bueno Como cuesta El pequeño tronco Vale Otro para Para el lobby Otro árbol Para el lobby Yo creo que ya Con estos Tendríamos Para hacerlas Embasadoras Alguna que otra Aunque no lo sé Vamos a ver Embasadora Madera Piedra Y carbón Bueno El carbón Se me puede A lo mejor Complicar Bastante Quitamos Otro Perdón Otro Arbolito Yo creo que voy a quitar Estos De aquí A ver si me da la energía Y si no me como Otra ensalada Pero es que Incitamos Si o si La madera Urgentemente La madera Es esencial Es esencial Muy muy esencial Para los crafteos Y demás También quisiera El upgradear Como ya mencioné Hace un momento El hacha Más que otra cosa Para poder quitarme Algunos tocones De madera Que hay aquí Que solo se pueden quitar Si tu upgradeas Tu hacha Hay algunos que se quitan Con el hacha de cobre Otros con el hacha De acero Vale Al igual que con el pico Hay varias rocas Que se pueden quitar De una forma U otra Vale Quitamos esto Esto también Quitamos Esta piedrita De aquí El tronco De aquí La otra piedra Y el otro tronco Vale Aquí ya Hemos básicamente Quitado bastante Voy a quitar esta semilla No quiero que crezca Aquí Quisiera yo Poder controlar Donde crecen Los árboles Para que Uy Empieces a cansarte Un momento Menos mal Menos mal Que lo vi Menos mal que lo vi Voy a comer Otra ensalada Y ya está Tenemos energía de sobra Me cago en todo Soy buenísimo Gente Menos mal que me fijé Menos mal que me fijé Como iba diciendo Quisiera yo controlar Donde caen Donde crecen Perdón Los árboles Estaría bastante bien Para así yo Siempre ir a un lugar Y obtener madera Constantemente Y que se me sea Más sencillo De obtener Sería lo suyo Sería lo más inteligente Realmente Y bueno Ahí hay un consejito Para los que Apenas van jugando Este juego Y tal Pues un consejito Un consejito Así Así es esto Vale Acá no hay nada De Pues De colmenillas O algo así Creo que no hay varias El día de hoy Nuestra pequeña granja Solo nos ha dado Una colmenilla Pero no pasa nada No pasa nada Vamos a dejar Las frambuesas Bueno Las frambuesas no Vamos a dejar Todo esto acá Acá ya tenemos 200 de madera Que ya es bastante Las cosas como son El carbón Lo dejo aquí Las semillas Las dejo acá Vale Yo creo que las fresas Ya están a puntito A puntito de crecer Pero mucho Vale Me llevo esta Y vamos a ver Acá Vamos a ver Cómo se hacían Uy perdón Cómo se hacían Las envasadoras 50 de madera 40 de piedra Y 8 de carbón Tengo de sobra De las dos principales De carbón No tengo Cago en todo De verdad No tengo carbón En serio Y el carbón Cómo se hace Si yo pongo aquí No, no puedo Había una forma De hacer carbón Con la madera Pero no puedo Parece ser No te creo Vamos a tener que Ir por Uy esto no Solamente esto Bueno es que ni esto Va aquí Qué pasa con mi vida Vale Necesito tener un orden Aquí Porque es que si no Vale El alga Bueno lo dejaré De momento ahí Vamos a ver Si podemos hacer Otra cosa Vale Este 25 y 25 No tengo suficientes No tengo suficientes Me cago en Todo tú Me cago en todo Semillas primaverales Esto tampoco Tengo suficiente Mayonesera Pero solo funcionará Si tenemos huevos Tú La resina 40 de madera Y 2 de lingotes De cobre Vale Voy a hacer una Resinera Tengo varios Lingotes ya 1 2 3 Venga hacemos 3 Ya está No pasa nada No pasa nada El cobre lo podemos Obtener bastante sencillo Y la resinera Prácticamente se pone Aquí En los árboles Vale Y voy a poner En estos también Aquí voy a poner uno Aquí voy a poner el otro Miran por qué Bueno Podemos obtener Sabia de lo que vienen Siendo los árboles Y la sabia también La podemos vender Gente Así que no está de más El poder Este Aprovechar eso Uy Vale Ahí estamos De momento El objetivo del día de hoy Lo hemos completado La verdad Hemos obtenido Lo que viene siendo Pues Madera suficiente Para hacer nuestras cositas Voy a poner aquí una Y voy a poner aquí otra Y ya Ahora sí que sí A ver Momento Yo puedo poner una atrás No Bueno sí Pero es que se ve De todas formas Vamos a ver Como si podemos hacer Otra Otra antorcha Madera y sabia Madera y sabia Vamos a hacer Varias antorchitas Y las vamos a poner Atrás de la casa Para que se vea Que hay luz Aquí la puedo poner No Aquí Aquí arriba de la valla Tampoco Nos va a tocar Ponerlas aquí Aquí en el piso No me gusta Eso Pero bueno No pasa nada Pongo esto también aquí Esto también aquí Esto también aquí Aquí pongo otra Para que se vea Porque es que si no En la noche No se ve absolutamente Nada Gente Y así poco A poquito Vamos Iluminando Todo esto Lo suyo Creo que sería Es todo el perímetro Ponerlos de antorchas Para que se Alumbre Nuestra granja Es que en la noche Se ve muy bonita La iluminación La verdad Vamos a dormir Y Vemos nuestras ganancias Del día de hoy Hemos subido un nivel A recolección Vámonos Hoy Vámonos Vámonos Gente Tenemos Desbloqueado El Horno de carbón Eso es lo que yo quería Porque creo que se puede Meter la madera En ese horno Y nos da carbón Así de sencillo También hemos Desbloqueado Las semillas Veraniegas Que eso va a ser Para la estación De verano Está bastante bien La verdad La verdad La verdad Es que sí Vamos a ver Nuestra ganancia Del día de hoy 700 De oro A ver Está bastante bien No me quejo Para nada Te lo digo De verdad Te lo digo De verdad Y vamos a ver Qué onda Gente ¿Estará lloviendo? No parece No parece Que esté lloviendo Pero bueno Gente Hasta aquí Dejaremos El episodio De esta ocasión Así que por favor Suscríbete Si no lo estás Déjame un buen like Activa esa campana Y comparte este video Y nos veremos En el siguiente Chao Les quiero un montón